Bueno, doctor Tobón, y nos vamos con la tendencia de los servicios públicos en Colombia y lo que le va a pasar a este país en el nuevo gobierno. Cuando este país llegó el huaquero de Risaralda, aclaro por qué es el huaquero Gaviria, porque se encontró la presidencia en un entierro, por eso el huaquero. Entonces el huaquero hizo poner de ministro de Hacienda al comisionista Jómez, poner de bobo, de bobo no tenía nada. ¿Y qué hizo? Dijo, no, hay que privatizar, es que el sector público es muy ineficiente. Claro que el sector privado es muy eficiente, pero para enriquecerse él. Entonces listo, empezaron el proceso de privatizar los servicios públicos. Ejemplos, para que me entienda la gente, la costa, eléctrica aribe, se la entregaron a un español. Lo peor que hay es entregar alguna cosa a un español, la entreguen a cualquier otro, pero a un español, son los más tramposos, son los que nos conquistaron y nos colonizaron y vean cómo nos dejaron. Y vean todavía lo que hacen, no hacen ni unos chanchullos, porque ese país no tiene músculo económico-industrial, viven de el turismo, del turismo. Entonces ellos, creo que eran los concesionarios de Electricaribe, el peor servicio eléctrico del país, era el de la costa. Y no solo eso, el más caro. Hasta que la quebraron, con chanchullos impresionantes. Y eso venía de todos los otros gobiernos, porque todos fueron privatizadores. Gaviria, San Pedro, Pastranita, Uribe y el Taur Santos. Todos, hasta que al Taur Santos le estalló eso. Entonces dijo, vamos a intervenir en el Tercaribe. Intervenir hasta ahora no ha significado nada para la compañía española. Cuando esas personas debían estar, era en la cárcel, se robaron los auxilios del gobierno y no están. Nada. Antes tuvieron la osadía española de demandar a Colombia, que porque los había sacado el contrato. Es que lo peor en el servicio público es que los privaticen. El Bolardo Peñalosa ya tiene una tentativa con, por eso, con ITV. Fase número uno. Hay que quebrar la empresa estatal. Entonces nombran un gerente que se encargue de eso. Y le pagan para eso. ¿Quiénes? Las multinacionales. ¿Quiénes? Los políticos. ¿Quiénes? Los concejales, los diputados, los parlamentarios. Que viven de eso. Reciben unas platas, unas comisiones y van a privatizar esto. Y enseguida caen las multinacionales. Venga para acá. Compran eso a huevo. ¿Cómo puede explicarse que un servicio público, como es la luz, la electricidad, una central hidroeléctrica, como la guisaje, en que da utilidades, la haya vendido el Taur Santos? Necesita mucha malicia para saber qué pasó con esa plata. Mucha malicia. Mucha malicia. Él y su socio, su socio menor, Cárdenas Gutiérrez. ¿Dónde está esa plata? ¿Dónde está? Lo han preguntado y no se sabe. No, que eso iba para el Fondo Nacional de Garantías o no sé qué. Todos los días invitan una institución distinta para darle vuelta a la plata. ¿Dónde está la bolita? Se perdió. ¿Dónde está? Todo eso es corrupción. La privatización de los servicios públicos es corrupción. Por ejemplo, la joya y la corona, que es Empresas Públicas, está sediada. Está sediada. La van a quebrar. Y Rituango la va a quebrar. Ahora hablamos de eso. Y Rituango lo está quebrando. Y prácticamente los quebraron. Y una empresa que valía billones de billones va a quedar valiendo huevos. Después la compran. ¿Quiénes? Los capitalistas. No la van a comprar las cooperativas. Los capitalistas. Entonces, esa oleada de neoliberalismo que nos introdujo aquí el imponderable César Gaviria, no ha significado para el país desarrollo. No, señor. Ha significado mayor desigualdad. Ha significado que el país terminó siendo lo que fue durante muchos años, monoexportados de café, ahora monoexportados de petróleo. Una economía extractivista que puede conducir a un desastre al país a mediano plazo. Entonces, los servicios públicos deberían ser controlados por el pueblo a través de una participación en las juntas directivas de esos organismos. ¿Cierto? Que haya un control. Existe un control en el papel, que es la contraloría. Las contralorías de aquí nunca han controlado. De pronto, Maya controló algo. Este último procurador, que descubrió que los chanchullos valían 50 billones. Lo que se ve. Porque es que lo que no se ve es más. Eso es más. Entonces, aquí los contralores son nombrados por los políticos. Eso no es garantía de nada. Entonces, yo estoy muy preocupado con el sistema de servicios públicos acá. Muy, muy deficiente por la privatización. Y no pienso, no enriquecense. Hacen lo mismo con los acueductos. Y le venden el agua máscada. Y si los pueblos no tienen con qué comprarla, simplemente le cortan los servicios. Se los cortan. O le dicen al gobierno, entonces páguenlos usted. Pero yo no regalo el producto que presto. Y le van a quitar los servicios de ley entrante y ya les trato uno, dos, tres. Todos. Es que los ricos que van a quedar suicidados son los ricos. Ya lo dijo Carrasquilla que es un cínico. Los ricos. Qué rico para él, ¿no? Bueno, doctor Tomón, lo acaba de decir de que la sociedad debería involucrarse en el seguimiento de eso. ¿Qué es lo que pasa? Esas juntas directivas que son nombradas de la mano de los alcaldes para hacer negocios, porque al final es para hacer negocios. ¿Cómo hace una sociedad para poder reclamar cuando ni siquiera actúa para defender sus propios derechos, doctor Tomón? El gran problema colombiano, la gran encrucijada, es que el pueblo también está corrompido. Entonces, llegan y nombran esas juntas de acción comunal o de los barrios, lo que sea. Bueno, un representante para empresas públicas. A la semana está coctado. Está coctado. Venga, hombre, que va a haber un almuerzo en el Clunion. ¿Y cómo tengo que ir? De corbata. Y le hacemos un curso aquí en la empresa para que aprendamos a los cubiertos. ¿Oye? Y allá, a la semana. Hombre, ¿y usted por qué no volvió a hablar? Porque en la urbanidad de Carreño es mala educación hablar con la boca llena. Ya se la han tapado. Ya se la han tapado con plata y está votando a favor de ellos. ¿Por qué? Porque el punto es ese. El punto es la falta de conciencia de la gente. ¿Cierto? Aquí la sociedad colombiana es una sociedad de trepangos. Los trepadores de la pirámide que hablaba el sociólogo Vaz Paca. ¿Cierto? Entonces, aquí la gente es, abrámonos, camino como sea. Aquí el delito es una escalera de ascenso social, el delito. El delito. No hay sanción para eso. No. Entonces, uno no puede renunciar a decir, hombre, denle participación al pueblo, pero hay que estar vigilante a su vez de los que van a ir. ¿No es cierto? Porque si los de la base no vigilan al que eligieron para eso, rápidamente lo cooptan y se les voltea. Bueno, doctor, vamos a entrar en el cuarto tema. Gracias.